La oficina descentralizada del Congreso de la República, se va a realizar la comisión. Señor Junior Osmar Cabrera Rodríguez. Señora o señorita Rosa del Pilar Quinteros Pariona. Señor Luis Alberto Seminario Huamán. Señora o señorita Evelyn Katia Velázquez Altamirano. Señor Luis Armando Lerzundi Cooper. El ingeniero César Pacheco Guerra. Son designados por el Contralor General para que elaboren esta comisión. Síganse pasar al frente para tomar el juramento de estilo, por favor. Es decir, la verdad hay nada más que la verdad en todo lo que se le, en todo lo que se le encomiende en esta comisión investigadora. Se le recuerda que ustedes en su condición de jefe de área de su respectiva organización, asumen los activos y los pasivos de sus antecesores. Por tal motivo se encuentran en la obligación de brindar toda la información respecto de las irregularidades que hayan podido encontrar al momento de asumir el cargo. Cualquier omisión de la información, y le digo esto porque nos ha pasado ya con otros organismos de esta provincia. Los hace pasivos de la comisión de delitos penales, tales como omisión de actos funcionales, encubrimiento real, entre otros delitos. Por ello se les recomienda que en este acto colaboren con la labor investigadora de esta comisión y brinden información sobre las presuntas irregularidades que se presentaron en su institución vinculada con la gestión del alcalde suspendido. Las denuncias que ha recibido el OCI son los siguientes. Primero, denuncias sobre un pago irregular al cabalos del año 2005 del señor Teo Zucati. ¿Qué hizo la Oficina de Control Internacional cuando llegó a esta denuncia? Se hizo por medio periodista, televisión, perdón. Apenas se hizo esta denuncia, hice un documento a la Contraloría, a la Oficina Regional de Control de ICA, manifestando que había estudiado este canal de televisión y esta denuncia. Cuando llegué a la Oficina de Control de ICA,